Un saludo a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella de guitar. Desde luego cuando uno escucha una banda como Muse, se da cuenta de que han sabido llevar un terreno muy pero que muy personal, sus diferentes influencias, un poquito de Queen por aquí, un poco de U2 por allí, un poquito de Radiohead, siempre llevándolo a ese terreno tan tan personal que la banda tiene. En el vídeo de hoy nos vamos a ir a la parte más rockera de la banda, y es que cuando el señor Madvel a mi pisa el pedal de distorsión, el grupo se convierte en algo muy potente y enérgico. Aprendamos a tocar sus riffs más cañeros de guitarra. ¡Vamos a por ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El riff de Assassin es uno de los riffs más duros de Muse, vamos a estar tocando en drop de E con nuestra sexta cuerda, bajando al tono de Re, y lo que vamos a utilizar son dos notas con un intervalo entre ellas de segunda de Mol, que era ese sonido tan oscuro, ¿no? Vamos a tener un dedo en la nota 7, lo que sería ahora la nota La, y con otro dedo vamos a hacer pull-offs ahí en el 8, del 8 al 7, rellenando ahí en esa nota La varias veces, ¿no? Hacemos... Ese sonido, ¿no? Se pudiera recordar bastante a la escala frigia, ¿no? A las dos primeras notas de una escala frigia, en este caso, en La. Vamos a volver a repetir este patrón, pero ahora entre dos notas distintas, ahora nos vamos a ir a 8 y 5, es decir, hacemos un pull-off ya de tres trastes, ligado ahí... ¡Vamos a un llegado! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! En el tema de Hyper Music vamos a ver como Muse utiliza el acorde de Hendrix, el acorde séptima con novena aumentada, lo vamos a utilizar en el tono de rey, vamos a bajar otra vez nuestra sexta cuerda rey, vamos a combinar esa sexta cuerda al aire con el sonido de ese acorde que vamos a tocar desde quinta cuerda en el cinco, cuatro en cuarta cuerda, siete, perdón, cinco en tercera, tu séptima y esa novena aumentada ahí en la nota fa en el seis de segunda cuerda. Digamos que vais respondiendo cada vez a ese acorde con una línea distinta, vamos a primero empezar con una línea y pentatónica, tres cinco sexta cuerda y tres cinco quinta, un sonido que puede recordar un poco a rey seis de más cinco. Unido, la segunda respuesta de este mismo acorde va a ser un cromatismo ahí, tocamos las notas si, do, si y si bemol. Volvemos a hacer una tercera vez este acorde, volvemos a tocar lo que hicimos al principio el sonido tan pentatónico en tres cinco, tres cinco, y para la cuarta vuelta haríamos algo muy distinto, nada más disonante, el sonido ahí con una quinta disminuida, vamos a tocar siete en cuarta cuerda, la nota la, y la nota mi bemol ahí en el ocho de tercera cuerda. Ahora vamos a hacer todo seguido. Un riff con mucha energía es el de A Natural Selection, un riff que va a estar tocado todo a corcheas, vamos a utilizar un movimiento de púa continuado, veis el sonido de a corcheas, y vamos a, en realidad, volver a tener nuestra sexta cuerda en el tono de re, empezando con la nota sol en cinco de cuarta cuerda, nos vamos a la nota sol ahora en el cinco de sexta, la vamos a mantener ahí, vamos a rellenar a corcheas como decía, ahora nos vamos a ir moviendo por la sexta cuerda hacia abajo, vamos a hacer esta línea con algunos cromatismos, donde hacemos ocho, cinco, bajamos nuestro índice al ocho, para hacer nueve, diez, después en esa misma cuerda, un sonido muy pentatónico ahí, lo hacemos de atrás, para seguir con esta línea, nos hacemos ocho, diez, once, once otra vez, y nos bajamos a la nota re, entonces esta cuerda, hacemos de atrás, cuando llegamos a esa nota re, vamos a dejar la sexta cuerda al aire, la vamos a rellenar también, nos vamos a ir a la parte ya alta del mástil, donde hacemos esta línea, utilizando ahora octavas, hacemos tres, la cuerda al aire tres, la nota fa, re fa, nos vamos a fa, pero ahora de la cuarta cuerda, bajamos a fa sostenido, nos vamos a cuatro, cuatro, sexta cuerda, ya lo que estamos tocando y son octavas, para, eh, tocar una vez más un fa sostenido, y empezar otra vez el riff, nos lleva a ese sol, después de ese movimiento cromático, que nos lleva a empezar de nuevo el riff, lo hacemos todo lento, que nos vamos a hacer un solo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.